Y empezamos una vez porque hay un witchy famoso despechado. Oscar Díaz, quien interpreta la One Two. Anda lanzando pequeñas witchy bombas en sus redes sociales. Así como dice, pudo haber sido mejor, hashtag be happy. Y, ¿te acuerdas cuando yo era el amor de tu vida? Me pregunto a quién le estarás diciendo esa mentira. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! ¿Con quién será esa pega? Yo no sé. Y hay uno que le mete en dura al deporte. Y esos campeonatos y todo mi amor. Le surto que Mr. Fox le ganó un campeonato de fútbol que era entre la máxima bandera, un equipo, y los Just Do It, el otro equipo. Él parecía como niño en feria. Y tras eso, encima, le dio palo a Dubovsky, quien era su rival del otro equipo. ¡Mira lo que malo! ¡Ay, pero él estaba gozando que la había ganado cual peladito! ¿Y a quién no le ha pasado esto? Díganme ustedes, que alguien hable mal de ti sin conocerte. Yo creo que a todos. Katrin Levy publicó, opinar de una persona sin conocerla, es como intentar hacer un libro sin haberlo leído. Todo esto, después de enterarse que personas que le hablaban mal de ella a su entrenador personal, ahora le hablan belleza y hasta la saludan. Mira cómo da vueltas la vida, mi amor. Por otra parte, una que anda de toldo en toldo, baile en baile, y tras eso lo da todo en el gym. ¡Ahí está! Es madre y ama de casa, Sandra Sandoval. Pero eso no le impide que agarre una noche para pasarla rico con su esposo. Damos flores y aprovechar una buena hora de copitas. Agregó, ¿quién dijo yo? Ya está invitando gente y todo, mi vida, ya no se deja. Y aquí me muero de ternura, mis amores. Yo no puedo con esto y con tanto amor. Aquí Felipe Baloy nos comparte en sus redes sociales una divertida foto con su pequeña en la piscina con este mensaje que dice, la confianza de tus hijos es importante, princesa Sofía. Tienes toda la razón, esto es una belleza. Y mira cómo los niños se dejan agarrar así con una sola mano de su papá. Ella sabe que él jamás la va a dejar caer, me encantó. ¿Qué opinan de todo esto, mis amores? ¡Riquísimo, riquísimo! Y más porque estaba Baloy agarrando a la hija de Baloy. ¡Qué sopa! ¡Yo también confío en ti, llega! ¡Cárgame, que vas niña de Baloy! Te voy a invitar a hacer un kiss en el brazo. ¿Tú crees que Baloy te puede cargar con una sola mano a ti? 45 veces tiene que cargar a ti así como que tenía la hija de Baloy para poder aguantar el peso tuyo. Señores, todo iba bien. Todo tenía flow. Todo tenía ritmo hasta que llegó la loca y estaba a meterse en mi nota. Sin embargo, pasamos la página. A meterse en tu nota, si esto se llama... Exacto. Todos podemos opinar aquí. ¿Tú crees que porque tú eres el productor, entonces tú decides qué notas de quién aquí? O sea, yo si no soy Jackie para que sepas. Mira, ahora aquí hay rebelión. Hay rebeldía en este programa esta noche. ¡Yaquita, hoy te estamos defendiendo! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! Y sin Jackie no importa, porque igual la vamos a defender. Ah, yo pensé que eres el productor. Ah, ok, dale. ¡Bueno!